Club Rodeo presenta viernes 3 de julio en su gira 2015 Música de Barrios, La Combinación Perfecta, Ángel Pedraza, Grupo Qual Y Pedro Pebea, Sonido La Conga No faltes al baile más esperado del 2015 en el Rodeo de San José con Grupo Qual Sonido La Conga El Tigre Sonidero, Sonido Siguaray Y Sonido Vago Menores son bienvenidos, los boletos ya están a la venta en Las Casetas Chilangas, Acapulco Records de Oakland Discoteca Salindito, Restaurante Girasol de la Placita Tropicana Discoteca Éxito Latinos de Salinas y Watsonville Y en Tiquetón.com Para más información llamar al 408-287-2828 O visita ClubRodeoRio.com Compra tus boletos ya Soy barajero, soy barajero, barajero Y no te quedes afuera